Ayer hicimos un trek hacia Laguna Radiante y esta camina fue muy hermosa, muy linda, muy bonita, tuvimos un buen tiempo, pero estamos un poco cansados ahora. Ayer hicimos un trek hacia primero Laguna Radiante, subimos allí en una hora, una hora y media, algo así. Nos pareció impresionante, muy bonito, cielo despejado, la verdad que el clima fue bastante bueno con nosotros. Allí nos pareció un poco poco, entonces queríamos caminar más. Entonces ustedes, los chicos, nos ofrecieron subir a la Laguna Muyaca y así hicimos, pero no sabíamos lo que nos esperaba. Entonces hicimos al final todo el trek, subimos hasta arriba, fue hermoso, vimos las dos lagunas, fue una caminata muy larga y para nosotros la verdad un poco complicada, porque nosotros vivimos en Lima y no estamos tan acostumbrados a hacer tanto trekking, pero nos encanta. Entonces nos costó, pero valió la pena, vimos un paisaje precioso, las dos lagunas muy hermosas, la verdad que un día muy impresionante. Entonces queremos volver y hacer más caminatas porque nos encanta, nos gusta mucho. La verdad que nos sorprendió, aunque yo conozco Guaraz, vengo bastante, pero esto me sorprendió para bien, para muy bien, muy lindo, muy bien lo pasamos. En cuanto a la expedición, nos parece una idea muy interesante, muy buena. También vemos que es un proyecto grande y nos parece que no es fácil organizar todo eso para tanta gente y tan profesional y nos encanta la idea. Tenemos un escalador checo aquí que vive con nosotros en Lima, muy bueno. Entonces esperamos que él pueda subir hasta arriba, hasta Huascarán y poner allí la bandera checa. Y luego una compañera mía, una amiga mía y yo nos gustaría subir al, ¿cómo se llama? Al C1, ¿no? Bueno, estar en el segundo grupo, entonces subir un poquito más arriba del base camp y tener esa experiencia. En general, si subimos o no, da igual, pero nos gusta mucho la idea y nos gustaría participar y apoyar este proyecto. Así que anímense y nos vemos en el Huascarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!